Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando lo que es mi deck profile de Phantasmus Spiral Dragon. Es un deck muy muy bueno, la verdad, muy fuerte, muy barato, que es algo muy bueno, y además que es muy divertido. Entonces vale mucho la pena armar este deck, te vas a divertir bastante con él. A lo largo del video voy a estar, además de explicando lo que hace cada carta, cómo pueden mejorarlo, cómo pueden cambiar cartas para que se adecuna tu modo de juego, ¿no? Porque cada cliente es un modo de juego, entonces no tienen que hacerlo tal cual como yo lo estoy haciendo, simplemente es como una guía de lo que yo estoy jugando por el momento, y ahí se pueden como que guiar, ¿no? Más o menos, o sea, dicen me gusta esto, me gusta no. Entonces vamos a empezar con el deck profile. Entonces, para empezar tenemos dos Phantasmus Spiral Dragons. Es el boss monster del deck. Es extremadamente fácil de sacar, en verdad, muy muy fácil. Entonces, por eso es que solo jugamos dos, porque a tener tres, lo único que vas a hacer es causarte problemas en tu mano. Entonces simplemente no los quieres ver en tu mano. Estos se pueden convocar desde el graveyard, la mano, el deck. Entonces no los quieres ver en tu mano, simplemente. Por eso solo jugamos con dos. Con dos basta, más que suficiente, no se preocupen. Mega Smasher. Tres Dinosaurios. Estamos usando el engine de Dinosaurios, por eso quedamos con Mega Smasher. Monster Normal de 2000, es lo que queremos. Y para complementarlo también tenemos el Saber Saurus. Que es igual, Monster Normal Dinosaurio. Hay muchas personas que juegan en la variante, el otro dinosaurio, no recuerdo muy bien cómo se llama, creo que es como Caber Saurus o algo por así. Es un monstruo de agua, entonces, al ser un monstruo de agua puedes hacer exit de estos dos, y sale Bahamut Shark, y luego saca el Toad de Asom. Entonces, si ustedes pueden encontrarlo y quieren irse por esa ruta, perfecto. También la recomiendo, es una buena opción. Yo por el momento solo tengo el Saber Sauron, entonces por eso lo uso. Pero pueden usarlo. Voy a poner una imagen aquí para que vean cómo es la carta que les digo. Esos son los monstruos. Bueno, muchachos, ahora vamos con las cartas mágicas del deck. Obviamente, estamos usando el campo, Pásic de la Ciudad Fantasma. Este es el corazón del deck, es una carta muy, muy buena, y quieres verla lo más rápido posible en tu mano. ¿Qué es lo que hace esta carta? Cuando lo activas, no puedes convocar monstruos de efecto. Monstruos de efecto. Nosotros solo usamos monstruos normales, entonces no hay problema. No puedes convocarlos especialmente o normal. Además, de que cada vez que tú convoques un monstruo normal en tu campo, ya sea normal o especialmente, puedes buscar en tu deck cualquier carta, Fantasma o Spiral, lo cual nos da una gran variedad. O sea, es muy, muy buena. Además, cuando tu oponente activa una carta de trampa médica o de monstruo, o sea, un efecto cualquiera, y no controlas un token, puedes convocar tu un token. Entonces, digamos que activa cualquier carta. Yo saco mi token, el token, perdón, token, y se activa el efecto de Pásic de si yo voy a buscar una carta. Eso está muy padre, porque puede ser en tu turno y también en el turno de tu oponente, lo cual te da mucha ventaja. Por eso está buena. Por eso muchos muchachos están jugando contra un Fantasma o Spiral Dragon. Esta carta, cuando la activen, siempre tienen que enfocarse en ella, destruyenla por completo, porque hace al deck muy lento cuando no la tienen. Entonces, después tenemos a Terraforming. ¿Por qué lo usamos? Porque simplemente queremos llegar a Pacifis lo más rápido posible. Es solo eso, solo es eso, ¿no? Quieres ver tu Pacifis lo más rápido posible, entonces simplemente usas Terraforming, ¿no? Después viene la carta, posiblemente la carta más poderosa en el deck, o sea, la más fuerte. Que es Heat Wave. Esta carta simplemente bloquea a tu oponente por completo. Lo que hace es que cuando la activas, tienes que activar al principio de tu turno, siempre, siempre. La activas y ninguno de los jugadores puede convocar monstruos de efecto, ya sea normal o especialmente. Entonces imagínense, o sea, no pueden hacer absolutamente nada, excepto pueden setear, sí pueden setear, pero solo pueden hacer eso ya. O sea, realmente cuando activas esta carta y te tocó primero, es una victoria asegurada. Muy rara la vez que no ganas cuando activas esta carta. Muy, muy buena. Usen 3 si pueden, anda algo cara, pero vale la pena, créanme. Luego vamos a ir por el Fossil Dink. Para poder buscar nuestros dinosaurios, cualquier cosa, ¿no? Simplemente para buscar los dinosaurios, no sirve para nada más. Pero muy buena carta, realmente. Y luego un Expected Ties, 2 Un Expected Ties. Por lo mismo, ¿no? Buscar un monstruo normal, invocarlo especialmente, y listo. Es lo que queremos. Y aquí vienen las cartas de equipamiento, muchachos, que son las importantes. Déjenme hacer espacio para que las vean mejor. Vamos a jugar con 2 Phantasm Spiral Grip. Este carto se puede equipar a un monstruo normal, pero pues no importa, ¿no? Solo usamos eso. Entonces, ¿qué hace el monstruo normal? El monstruo normal gana 500 puntos de ataque. Y cuando destruye un monstruo, lo que hace es que puedes convocar especialmente a un Phantasm Spiral Dragon. Y si lo haces, le bajas 1000 puntos de vida a tu oponente. Además de que siempre, cuando convocas a un Phantasm Spiral Dragon, se le equipa automáticamente a él. Entonces, toman eso en cuenta. También es muy bueno, la verdad. Pero es una carta muy buena, porque simplemente nos da más ataque y aparte hace daño. Entonces, vamos a jugar con 2. Es de las mejores. Luego viene el Phantasm Spiral Wave. También es una carta muy, muy buena para proteger a nuestros monstruos y asegurar que van a sobrevivir un turno. ¿Qué es lo que hace? Se le equipas a un monstruo. Y ese monstruo no es destruido por batalla una vez, por turno. Entonces, puede, digamos, tanquear un ataque como si nada. Y si ese monstruo batalla y sobrevive, lo que hace es que nuevamente llegas y convocas a tu dragón. Este es en el Main Phase. Recuerda, el Main Phase 2 es después de la batalla. Esta es durante la batalla, entonces puedes atacar otra vez, digamos, la otra. Pero esta es después de la batalla. Pero puedes convocarlo. Y cuando lo convocas exitosamente, lo que hace es que tu oponente descarte una carta. Entonces, es un efecto muy, muy fuerte. Así que tu oponente descarte una carta es buenísimo, créanme. Te da mucha ventaja. Entonces, vamos a usar dos de esas. Y, por último, una fantasma en Spiral Crash. También es una carta muy buena. Solo jugamos una porque es muy situacional también. Entonces, ¿qué es lo que hace esta carta? Al igual que las otras, si la equipas a un monstruo normal y hace piercing damage. Solo eso, ¿no? Cuando está en modo defensa, también haces daño. Y con esta carta, cuando está equipada y hagas daño de batalla, convocas igual a un Spiral Dragon. Por eso digo que es tan fácil convocarlo. Porque estas cartas te las facilitan de mucha manera. Y si lo convocas exitosamente, puedes cambiar de ataque a defensa a un monstruo. Su efecto secundario no es tan bueno, pero igual sigue ayudando, ¿no? Y, por último, para las cartas mágicas, vamos a jugar un Rayeki, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque el Rayeki es muy bueno. Nos ayuda a limpiar el campo y seguir jugando. Entonces, eso es todo por las cartas mágicas. Bueno, muchachos, otra recomendación que les doy es que si pueden conseguir la carta Car of Demise, la pongan en el deck. Es una carta cara, sí, pero vale mucho la pena en este deck porque la explota demasiado. O sea, no hay necesidad de quedarte con la mano. Puedes bajar toda tu mano en el campo, como si nada, y activar Car of Demise. Y ganas las otras tres cartas como si nada. Entonces, si pueden, es algo cara la carta, pero vale la pena este deck. Métanla si pueden, yo la recomiendo mucho. Y, bueno, eso es todo. Vamos a seguir con el Phantasm Spiral Battle, que es nuestra primera carta de trampa. Muy, muy buena carta de trampa. ¿Qué es lo que hace? La activas siempre y cuando controles un monstruo normal en el campo. Eso hay que recordarlo. Entonces, la activas si tienes un monstruo normal en el campo, digamos, esta Mega Smasher. La puedes activar. Y destruyes una carta del campo, la que tú quieras, de tu ponente. ¿Qué es lo que hace tan buena? Es que si tú controlas a Pacifis. Porque Pacifis es considerado como Umi, hay que recordar eso. Lo dice luego luego. Pacifis se considera como Umi. Y la carta dice, si Umi está en el campo, esta carta puede ser activada desde la mano. Entonces, digamos que ni siquiera tienes que setearla. Simplemente puedes tenerla aquí y la activas en el campo. La activas y tu ponente nunca lo va a esperar. Porque no sabe que la tienes en la mano. Entonces, la activas como si nada. También tiene un efecto secundario muy bueno. Cuando está en el cementerio, esta carta puede ser baneada. Y puedes equiparle todas las cartas que tengas de equipamiento al monstruo que tú decidas. Entonces, podrás decir, no, pues no es tan bueno eso, ¿no? Pero déjenme les explico más o menos rápidamente cómo funciona. Digamos que tienes un Spiral Dragon. Y está equipado con el Phantasm Wave. Y tu oponente dice, no, pues tal vez no pueda destruir a Phantasm Spiral Dragon, pero sí puedo destruir el Mega Smasher, ¿no? Entonces, entra a su Battle Phase, ataca al Mega Smasher. ¿Qué puedes hacer? Llegas, baneas tu carta y se la equipas a este. Y la estás protegiendo. Y ya convirtiendo en el otro oponente, porque ya atacó a este. Y tal vez le haga daño, sí. Pero, se va a activar el efecto de Phantasm Spiral Wave. Y vas a otorgar a otro Phantasm Spiral Dragon. Entonces, es algo que mucha gente no sabe, es el efecto secundario. También tómalo en cuenta, muy bueno. Está en el cementerio, a la baneas, y listo. Entonces, sigamos con la siguiente carta de trampa. Que es Phantasm Spiral Power. Entonces, vamos a jugar dos de estas. También es muy buena. Igual se puede activar desde la mano si Umi está en el campo. ¿Qué es lo que hace? Entonces, llegas, digamos que un monstruo va a atacar, o va a dar un efecto. La activas, le bajas mil de ataque al monstruo, y todos sus efectos son negados. Entonces, nos protege bastante. Esta carta me gusta mucho cuando, para ir a buscarla, en el turno de mi enemigo. Digamos que va a activar el efecto de un monstruo. Digo, desde la mano, no, no lo va a hacer. Entonces, también tiene un efecto desde el cementerio. Digamos que está en el cementerio. Tienes igual a, no sé, un Phantasm Spiral. Y, también tienes que estar en el cementerio, ¿no? Entonces, simplemente baneas el Phantasm Spiral Power. Lo baneas. Y puedes equipar esta carta que está en el cementerio y la traes. Entonces, les digo que tienen muy buenos efectos. Ya sea en el campo, en el cementerio ayudan bastante. Entonces, tomen eso en cuenta. Ese efecto suele pasarse a muchas personas. Se les pasa. Así como, oh, fuck, se me olvidó. Así que, tengan cuidado con eso. Recuerden que tienen estos efectos, que son muy buenos. Entonces, esas son las trampas de Spiral que pueden buscar. Luego, una carta que me ha ayudado mucho y me gusta mucho es pierde un turno o lose one turn. Muy, muy buena carta, muchachos. ¿Qué es lo que haces? La puedes activar solamente cuando tú no controla a su monstruo especialmente. Entonces, se da mucho, ¿no? No controla ningún monstruo especial. Bam, la activa. ¿Qué es lo que hace? Cualquier monstruo efecto que haya sido convocado especialmente, su efecto es negado el primer turno. Entonces, lo que te convoquen ese turno no va a tener efecto. Además de que se va a cambiar el modo de defensa. Entonces, es una carta muy, muy buena. Es un lockdown bueno, porque pierden, vaya, un turno, ¿no? ¿Entienden? Entonces, para acompañar a esa carta, obviamente es Killdrain, ¿no? A nosotros no se hace nada a Killdrain porque solamente estamos usando monstruos formales. Entonces, en verdad la recomiendo. Estas dos cartas han sido buenísimas. He jugado mucho y siempre me dicen, oh, Dios, lose one turn, no puedo hacer nada, ya perdí. Porque simplemente es muy buena, igual es Killdrain, ¿no? Siempre le van a hacer pocos a estas cartas. Lo cual está bien porque los distraes de Pacifis. Y Pacifis también es una carta que causa muchos problemas, créanme. Entonces, estas cartas, en verdad las recomiendo. Siento que deben estar en todos los decks de Pantera de Spiral. Por lo menos es Killdrain. Pierden un turno también. Pero bueno, son las cartas que estoy usando de trampa. Y por último, vamos a usar un engine de Paleozoics. Tres Paleozoics Canadiens. ¿Qué hace Paleozoics Canadiens? Es un Book of Moon, básicamente. Digamos que tu oponente activa un efecto. La activas. Se lo pones así, en modo defensa, boca abajo. Y se niega. Te van a atacar. La activas. Niegas el ataque porque se pone en modo defensa. Ayuda bastante. Es una carta muy buena. Pero ¿qué es lo padre de los Paleozoics, no? Que están en el cementerio y cuando se activan una carta de trampa, puedes convocaros especialmente. Eso está muy bien, ¿no? Los convocaros especialmente. Y recuerden que tenemos a Pacifis Canadiens. Es un monstruo normal este Paleozoic. Entonces, por ende, se activa Pacifis. Entonces, puedes buscar una carta. Lo cual hace muy buena sinergia en el deck. Entonces, por eso usamos Paleozoics. Y también vamos a usar dos Paleozoics. Esa cosa, ¿no? Está raro. No lo sé si se entiende, ¿no? ¿Qué hace? Te descargas una carta y puedes targetear una carta de tu enemigo y banearla. Igual, pues, como creas del cementerio. Esta parte de Paleozoics es... Varía mucho. Ustedes pueden meter lo que gusten aquí. ¿Qué más pueden meter? Pueden meterles un Quake in Mirror Force, algo así. Algo que los proteja. Esta parte es para su carta de trampa que ustedes quieren. Un Solem Warning, un Solem Strike, ese tipo de cosas que tengan. También aquí va muy bien. Pero los Paleozoics se llevan bien con paz. Eso ustedes entienden, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Igual, ese es el deck principal que yo tengo. Hay muchas mejoras que les puedo hacer. Les digo, puedes meter Car Optimize. Puedes meter unas cuantas Huntras, como Ghost Over. Ash, si lo tienes, ese tipo de cosas. También aquí funcionan bien. ¿Qué más? Un Maxi. Yo recomiendo que metan un Maxi por ahí. Como puedan. Si tienen un Maxi, métanlo. El Maxi siempre, siempre es bueno. Yo, por lo menos, no lo tengo aquí. Pero ya estoy buscando uno. De verdad lo recomiendo un Maxi. Va a ayudar bastante. A que tu oponente se calme, ¿no? Con las Special Summons. Entonces, ¿qué más? Este tipo de cosas pueden meterle. Les digo también el Dinosaurio que les dije. Vale mucho la pena. Y pues así no, muchachos. En cuanto al Extra Deck. No lo tengo armado todavía. Pero tengo unas cuantas cartas que les puedo recomendar, más o menos. El Extra Deck. Como estamos usando el Engine de Dinosaurios. Obviamente, vamos a usar a Dolka y Lagia. Muy buenas cartas. Simplemente para negar efectos de magia, trampa y monstruos. Muy buena. Aparte, lo puedes convocar muy fácilmente. Porque siempre va a tener Dinosaurios. Entonces, consígase a Dolka y Lagia. Y bueno, por lo menos, solo tengo a Castle. Estoy armando todavía el Extra Deck. Pero, más o menos, ¿no? El Extra Deck va a estar formado de muchos Exit de nivel 4. Bueno, del rango 4. Porque es lo que queremos. Entonces, por lo menos, eso es todo, muchachos. Espero les haya gustado el video. Es un Deck muy divertido, creanme. Muy bueno. Y también es anti-meta el Deck. Por si tienen gusto por eso. Porque les causa mucho trabajo. Les cuesta mucho trabajo, perdón. Los Deck Meta jugar contra este Deck. Créanme. Les negas muchos efectos. Luego no pueden contra ti. Porque no tienes efectos y nada. O sea, son muchos normales que son poderosos. Entonces, les cuesta mucho trabajo realmente. Yo he jugado con True Draco, True Kings, todo eso. Y les puedes ganar muy fácilmente. Obviamente también cuesta trabajo. Siguen siendo el meta. Pero sí puedes darle competencia. Tal vez no ganes todo el tiempo. Ellos van a ganar más. Pero, realmente está el poder ahí. O sea, tienes la posibilidad de ganar. Un Deck muy bueno, muy valido, les digo. Vale la pena armarlo. Si pueden, háganlo. Divertarse un rato. Pruébenlo. Me dicen qué tal. Si les gustó el video. Dejen un comentario. Qué puedo mejorar. Si te puede cosas. Entonces, espero les haya gustado el video, muchachos. Ahora sí. Me retiro. Nos vemos. Nos vemos.